Les decía que estamos el día de hoy aquí en el estudio de Mujeres a Tiempo, gracias de nueva cuenta al doctor Jesús Limón, quien es oncólogo médico del Hospital Cristus Mugersa, gracias Ana Gaby por acompañarnos, Ana Gabriel Espinosa. El día de hoy hablando de los factores de riesgo, ¿cuáles son así en términos generales, doctor, esos factores de riesgo? Yo creo que la parte más importante es definir primero qué es un factor de riesgo, porque muchas ocasiones se relaciona al decir un factor de riesgo es la causa directa de generar la enfermedad, y un factor de riesgo es, digamos, son como puntos que se pueden ir agregando y que en algún momento contribuyen a que la posibilidad de desarrollar un tipo de enfermedad como esta sea mayor que en alguien que no tiene esos puntos, por así decirlo. Hay unos que pudieran ser modificables, otros no tanto. Por el simple hecho de ser mujer ya tenemos el 11-12% de padecer el cáncer de mama, pero ¿qué está en nuestras manos? ¿Qué le podemos decir el día de hoy a todas las mujeres que nos están viendo y que quieren hacer algo al respecto? Tocando el punto que comentas en cuanto a factores que podemos modificar o no, principalmente los que podemos modificar para poder tener una intervención en evitarlos y que esto contribuya en que las posibilidades de que las mujeres desarrollen el cáncer de mama sea menor. Y la parte de los factores en donde consideramos que no podemos evitar, como la herencia, la genética, ciertas alteraciones de ciertos genes, en esas podemos intervenir para una prevención, digamos, mucho más temprana que lo común, que es una enfermedad avanzada. Ahora, algo que se menciona es la cuestión genética, doctor. Si esto ya viene como información genética o si hay algunos otros factores de riesgo que se van, vamos a decir, incorporando o se van sumando a los factores genéticos. Recientemente ha habido un boom bastante importante en cuanto a la parte genética, es decir, hay un gen que va a estar directamente relacionado con desarrollarlo, pero hablando de manera global, la mayoría de los cánceres de mama son de tipo esporádico. ¿Qué significa? Que es el cáncer de mama que le da al 85 o 90% de las mujeres y que se relaciona con estos factores que se van acumulando durante el transcurso de su vida. A ver, al 85 o 90% de las personas que encontrarán, o sea, de las mujeres que tienen algún tipo de cáncer, 85 o 90% es cáncer de mama. No, de tipo esporádico. Esporádico. De tipo esporádico. De tipo esporádico. El resto, hasta un 15 o un 10%, va relacionado con alguna alteración genética identificable. Es decir, en esta capacitación que Televisa Monterrey nos ofreció a las embajadoras, yo llegué a comprender de manera muy personal que como mujer ya hay un riesgo. Y esto es por el ciclo de menstruación. Cada vez que nosotros llegamos a nuestra menstruación, tenemos pues esa probabilidad de tener el cáncer de mama. Sin embargo, como mujeres también tenemos un estilo de vida, que es hacer ejercicio, alimentarse bien. ¿Qué hay, doctor, con estos mitos que se tienen, por ejemplo, de que si el café, el celular, todo el tabaco, inclusive también se habla del brasier. ¿Qué tanto es que estos factores sí son riesgo o no son riesgosos? En la actualidad todo esto que acabas de comentar son meramente mitos. No hay ningún riesgo entre la exposición a cierto brasier, el calor inclusive, golpes inclusive, que también dicen que después de un golpe puede desarrollar. Eso es un mito. Lo que sí es real, aterrizando las ideas reales de factores de riesgo y comentando lo que tú decías de la menstruación de la mujer, la glándula mamaria es un tejido y que por eso ocupa el primer lugar de cáncer en todo el mundo. Porque la glándula mamaria es un tejido que mes con mes sufre cambios secundarios a las hormonas y estos cambios, este crecimiento celular que va cambiando durante cada ciclo menstrual de la mujer es el que principalmente contribuye a que en algún momento se desarrolle un tipo de tumor. Doctor, el tema de la lactancia, que sabemos que también puede ser o puede no ser un factor de riesgo. Hay personas que toman la decisión de no dar leche materna a sus hijos, que producen leche y que en los primeros días y que van con su médico y dicen, córteme porque no voy a dar leche materna a mi hijo o a mi hija. ¿Qué sucede con el funcionamiento del cuerpo? Ahí habitualmente lo consideramos como un factor protector el lactar. O sea, que la mujer alimente al bebé es un factor protector que va relacionado con los niveles hormonales del cuerpo de la mujer. Cuando la mujer deja de lactar, los niveles hormonales en su cuerpo cambian y ese cambio va a generar nuevamente una exposición a hormonas, nuevamente una ovulación y que directamente va de la mano al incrementar el riesgo. Es importante sí hacerlo, ¿no? Y es por eso que se considera, digamos, un factor protector el amamantar al bebé. O sea, amamantar al bebé es la forma de, es una de las formas de prevenir. Aparte de la importancia del amamantarlo para el bebé. ¿Qué hay con el tema de la obesidad? Indiscutiblemente que la obesidad tiene un factor, no solo en cáncer de mama, en diversas enfermedades oncológicas y no oncológicas. Pero si la obesidad contribuye a que una paciente tenga un mayor riesgo, que durante el lapso de su vida tenga el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Podemos decir que alrededor del 60% de las mujeres que tienen cáncer de mama, en una etapa típica de las mujeres mexicanas, que es entre 45 y 65 años, van a cruzar con sobrepeso u obesidad. Y considerando todos estos factores de riesgo, ¿qué está en nuestras manos? Como mujeres, ¿cuáles serían los cuatro conceptos que el día de hoy le podemos dejar a cada una de ellas? Creo que lo principal es generar una rutina de revisiones como está estipulado, como está estipulado en el sistema de salud mexicano, que a partir de los 40 años se desarrollen estudios de mastografía anuales. Una vez al año. Una vez al año. Si es menor de 40 años y cursa con algún factor de riesgo importante como madre, hermana, tía, un parentesco ahí muy cercano con desarrollo de cáncer de mama, en ocasiones podemos individualizar y hacer estudios como ultrasonido de mama en pacientes más jóvenes. Otro punto, la alimentación. El tipo de alimentación contribuye de la mano al sobrepeso, a la obesidad. Y otro punto importante, la actividad física, porque siempre la actividad física va muy relacionado con disminuir las posibilidades de desarrollar cualquier tipo de enfermedad de esto. Doctor, yo creo que nos ha dado así en pocos minutos una serie de recomendaciones y poder explicar cuáles son estos factores de riesgo, cuáles son los más comunes, qué se puede hacer para disminuir, para que las damas sean menos propensas a contraer el cáncer de mama. La apreciamos mucho que esté con nosotros esta noche. Gracias, doctor Jesús. Gracias, doctor Jesús. Gracias, doctor Jesús Dimo Rodríguez, oncólogo médico. Gracias, Ana Gaby. Gracias a usted. Y seguimos con esta campaña importante, Mujeres a Tiempo Durante.